La que es uno de los que es uno de los que es el único que la persona necesita de la alimentación, que hacía los accesores, que no hay una cuestión de nuestra vista, etc. Luego existe un sistema de control y de la infraestructura. Y luego nos avisa. Y dices, no, esto es un ciclo que entré en un tema.